Bienvenidos a Síntesis Chiapas Televisión. Mi nombre es Nayeli González y a continuación le presento la información más importante generada hasta el momento. La Universidad Autónoma de Chiapas creará un nuevo centro de ciencia y tecnología. A continuación, los detalles. Ante la comunidad estudiantil, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, firmó el decreto de la creación del Centro Mesoamericano de Física Teórica de esta máxima casa de estudios. El Centro Mesoamericano de Física Teórica de la UNACH será avalada internacionalmente por el Centro de Física Teórica, por sus siglas en inglés ICTP de Trieste, Italia. Ahí se desarrollarán nuevas tecnologías, se realizará investigación científica en ciencias básicas, matemáticas y energía para contribuir a los problemas actuales en Centroamérica, el Caribe y el sureste de México. Así lo afirmó Arnulfo Cepeda Domínguez, coordinador del nuevo Centro Mesoamericano de Física Teórica de la UNACH, durante el evento de la firma de creación de este proyecto en el Salón Los Constituyentes de la máxima casa de estudios Chiapaneca. Este nuevo centro de física será único en nuestra región, atraerá a comunidad científica internacional y nacional e impulsará el desarrollo de la ciencia y tecnología. Asimismo, el rector Jaime Valls agradeció el apoyo del CONACYT y de la Secretaría de Energía al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica por este importante proyecto, donde asegura se trabajará con los mismos estándares de calidad educativa. Informó para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar. Se llevó a cabo el Diplomado de Sexualidad y Género. A continuación, más información. En Chiapas, el 48.6% de mujeres mayor a 15 años sufren violencia en sus hogares. Esta problemática ha venido agravándose en estos últimos años, sin tener una estadística actual, pues se desconoce el porcentaje de las mujeres que denuncian estas agresiones. Por ello, la maestra en salud pública, Laura Elena Trujillo Olivera, a través del Diplomado Sexualidad y Género hizo un llamado a denunciar estos abusos que incluso han llegado al acoso sexual y a la discriminación de la mujer chiapaneca. Asimismo, los antecedentes que se tienen son apenas del 2005, ya que la información no es abundante debido a que las mujeres que sufren violencia en el lugar, trabajo o espacios comunitarios no acuden a las autoridades para reportarlo. Las cifras del 2006 hacen ver un marco de referencia desagradable de este problema, y es que en Chiapas se reporta que 115.000 mujeres sufrieron violencia de parte de algún directivo, docente o empleado. Asimismo, un cuarto total de las demás chiapanecas son agredidas de manera verbal o actos de acoso, indicó la especialista. Por ello, en coordinación con el Instituto de Venires, la doctora Laura Elena Trujillo, a través de talleres y diplomados, se comprometen a concientizar y sensibilizar a los chiapanecos ante la violencia. Informó para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar. Se posponen clases de la Universidad Católica Juan Pablo II para el mes de enero 2013. Luego de que el periodo de inscripciones e ingreso a clases de las instituciones educativas en Chiapas dieron inicio y la Iglesia Católica no logró reunir el mínimo de 20 alumnos por carrera, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez argumentó que las clases de la Universidad Católica se suspendieron por no tener en tiempo las instalaciones debido a que Lina pidió revisar Laguna Seca, lugar donde se construye dicha escuela, la cual ha sido declarada zona con vestigios arqueológicos. Al respecto, Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de la capital, indicó. Y para finales de enero, Dios mediante, iniciaremos junto con las carreras de Derecho y Arquitectura, la de Ciencias Políticas, también en dos modalidades, escolarizada o semestral y semiescolarizada de fin de semana. La carrera también de Psicología, solo en la modalidad escolar semestral, por lo cual invitamos desde ahora a todos los que deseen cursar estas carreras con nosotros a acudir a nuestros módulos de información. Cabe recordar que las mensualidades de estas carreras ostentaban entre 3 y 5 mil pesos y eso podría ser la razón del poco interés del alumnado de inscribirse a la Universidad Católica Juan Pablo II. En ese sentido, el prelado mencionó que también existieron otros factores, como el análisis de la colegiatura y el recurso que poco a poco se irá desarrollando para terminar la infraestructura que al parecer ostenta entre 4 y 5 millones de pesos. Sí, los costos los hemos analizado y vamos a ofrecer el sistema de becas seguras, pero también de becas condicionadas. Me doy a entender, una beca segura es la que no dependa necesariamente de un promedio determinado y la beca condicionada la que dependa de los resultados académicos. A los jóvenes más pobres que vengan de los municipios fuera de Tustla, les daremos la beca no condicionada. Las carreras que esperan iniciar en el próximo ciclo escolar son arquitectura y derecho, aunque refirió que serán carreras ofertadas por especialistas. La de derecho saldrían con un énfasis en derechos humanos, que es una tarea muy propia que tiene la Iglesia Católica. Los de arquitectura en arte sacro sería el énfasis terminal y así cada una de las carreras tendría su especificidad que nosotros consideramos debe tener un profesionista hoy en Chiapas. Informo para Síntesis Televisión, Claudia Lobatón. Esta es la información más importante generada hasta el momento. Lo invito a que continúe visitando nuestros sitios web y que por supuesto adquiera nuestro semanario impreso que ya se encuentra de venta en diferentes puntos del Estado. Con imágenes de Ulises Sobrino, yo soy Nayeli González y esto fue Síntesis Chiapas Televisión. Recuerda que sin libre expresión, no hay libertad. Gracias.